Soy ese largo río que llega al mar Soy ese sol naciente de mi lugar Soy la mano curtida que amasa el pan Soy la guaguita al hombro y su mamá Soy ese que parece volverse tiempo Soy ese caminante en la soledad Minero que respira soñando el cielo Y el que deja la vida en un pan de sal El trabajo sincero de un buen maestro Un abrazo en el silencio que miramos sin mirar Y vivo en las canciones de mi pueblo Soy parte de la historia del lugar El viento que me abraza desde el cerro Soy color, soy febrero Soy jujuy en carnaval Soy guitarra perdida en la madrugada Soy la niña Yolanda y Barbarita El golpe de una caja en purma marca Desentierro del diablo en Maimara Soy lo que soy y miro desde adentro Yo soy parte de este pueblo Es mi tierra, es mi tierra, mi lugar Y vivo en las canciones de mi pueblo Soy parte de la historia del lugar El viento que me abraza desde el cerro Soy color, soy febrero Soy jujuy en carnaval Y vivo en las canciones de mi pueblo Soy parte de la historia del lugar El viento que me abraza desde el cerro Soy color, soy febrero Soy jujuy en carnaval Y vivo en las canciones de mi pueblo Soy girl, soy locatos que me abetas desde el cerro O'o 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 o'o' cutiola Gracias por ver el video.